¡Suscríbete al canal! Que no sabemos quién es. Está mal. ¿Qué cosa? Nada está mal. Me acordé de diario. ¿De qué? Laboratorio Genomatis. ¿Yo tengo algo que ver con eso? Yo ese lugar lo conozco. Tengo todo bajo una cortina de humo, pero ese recuerdo lo tengo claro, claro, claro. ¿Por qué? ¿Y alguna otra imagen que tengas? No, tratemos de que no tenga ninguna otra imagen, porque por ahí ese humo se va a la cabeza y... No, no, ahora no. ¿Qué? ¿Conozco ese lugar? Bueno, me estoy tratando de serenarte. No te estoy preguntando cómo me tengo que poner. Te estoy preguntando por qué conozco ese lugar. Hablá. Bueno, pará. Hablás así. Vamos a calmarnos un poco. Nene, vení, vení. Me parece que... Mira, estoy hablando con ella. ¿Me contestás? Yo no me acuerdo que haya sido en persona ese lugar. Fui. ¿Y desde cuándo estás tan seguro? ¿Cuándo no te acordás de nada? Está mal, está mal, está mal un poco. Está mal, está mal, está mal, está mal. No, está bien, está bien. El día que murió el dueño del laboratorio, un día antes de que perdieras la memoria, vos fuiste al cementerio. Vos me acompañaste a mí. Ahí está, ese es, claro. Fuiste al cementerio. Lo viste al tipo que se murió en el televisor. Y ahí relacionaste todo. Es eso. Pero yo no creo que haya sido en persona ese lugar. Yo estuve en ese lugar. Sí, fuiste. Conmigo, pero después del golpe. Cuando le choraste el auto a Mendoza. Que te perseguimos con patrulleros, armaste un lío bárbaro. Es eso. Ya, ¿vamos a comer? ¡Paremos acá! No, 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 no. No, no puedo, no puedo. Sí, puedo. Está mal, está mal. Está mal, está mal. Está mal, está mal. Está perfecto. No, 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 no. Cuidado con la mano de culo. Te voy a estar. ¿Qué pasa? ¿Emilia? Emilia. No importa, no importa. ¡Renzo! Va a venir para acá. No, 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 golpea, golpea. Golpea, no. Renzo, por favor, vení tu mamá. Se cayó al piso. No sé, no sé lo que le pasa. ¿Murió? ¿Murió? ¿Respira? ¿Respira? Renzo, vení, vení. Ay, está minada siempre, jodiendo. Suena lógico, qué sé yo. Fue lo último, lo del dueño del laboratorio que se murió. Tal vez fue eso. Es eso. Es como que la mente, viste, es misteriosa. Fijás como una imagen, ¿entendés? Te quedás ahí y volvés, como al mismo recuerdo siempre, en punto fijo. ¿Y vos sos psicólogo? ¿Sos policía y psicólogo? Me estás queriendo, no puedo pasar la comida. Bueno, tranquilízate. Sí, me voy a tranquilizar, pero no, se está cagando la comida. No, no, tranquilicémonos todos un poco. Acá está bien, hay un montón de gente que tiene problemas. Vos quedate tranquilo, mate. Mirá, él tenía una tía que no sabés lo que era. Una tía, ¿vos acordás los problemas que tenía tu tía? La tía Alfonso. Ahí está. De acuerdo, cierto. Estuvo a punto de casarse, le dieron una laja, ¿viste? Un anillo, una, digamos, como... Alianza se llama. Una alianza, una alianza. Y resulta que no se casa. Entonces, cada vez que pasaba por la joyería, paf, le bajaba la presión, lloraba. Un desastre, pobre tía. ¿Pero qué tiene que ver todo eso que están contando? Por favor. Bueno, me voy a mi habitación. Bueno, yo te llevo un té. Lo quiero té. Cortala con los té. Cuando te pedí que hables, no hablas. Ahora no ofrezcas té. Ahí tenés a la madre de tu amiga. Con ese nombre entró al penal. O sea que estuvo presa. Sí. Y a partir de ese momento, chau, Zulma del Valle López volvió a su nombre de soltera, Zulma Guevara. Guevara alias La Zuli. Por eso no la encontraba. Sí, se ve que es de familia cambiarse el nombre. Eso es bueno, ¿eh? Y fíjate, fíjate la fecha de ingreso al penal. Tu amiga tenía unos 13 años. ¿13 años? Claro. Cuando desapareció, que yo la dejé de ver, cuando mi viejo entró en la cárcel. ¿Qué más se sabe de la mina? Dame... No, nada más. Nada más desapareció del barrio, no pintó nunca más. O sea que se pudo haber ido del país tranquilamente. Del país no. Mirá. Hice un trabajito más, llamé un contacto en migraciones y la buena señora no entró ni salió del país con ninguno de los dos nombres. Me estás jodiendo. Ahí tenés. Hice toda la tarea. O sea que me mintió en la cara. Sí, te mintió. ¿Qué hija? ¿A dónde vas? La voy a buscar. ¿Qué vas a buscar? Sí, la voy a buscar. ¿La vas a buscar? Sí. Bueno, pará, pará que le aviso a los muchachos que hay pelea de gatitas, dale. ¿Sos boludo, Martín? Te estoy cargando a ver si entendés que no es la forma de agarrar a esta mina. ¿Qué vas a lograr yendo a encararla? A ver, que te siga mintiendo. No sé, no sé, no sé. Bueno, no es la forma de enganchar a esta vieja. No va a ser por medio de la hija. No sé qué, ¿qué hago? Bueno. ¿Qué hago? Vamos a pensar, tranquila. Como se callaron, ¿no? ¿No me vieron? Andan en algo turbio, me estaban sacando el cuero. Ah, Mendoza, Mendoza, no sos tan importante. La gente no habla de vos. Te vas a sacar del poni, agente Fuentes. ¿Qué pasa? Cantamos dos temitas en el bar y nos pensamos que somos la princesita de la comisaría. Mendoza, ¿por qué no te pones a trabajar? Hacé algo. Móvel el bracito al gato, que es lo único que haces. Hacé tu tarea del día. Móvel el bracito al gato. Es verdad, lo único que hace es mover ese gato de mierda. Qué cajadora. ¿Por qué me parió? Me maté. Ah, perdón. No, no sabía que te estabas cambiando. No pasa nada, si no vas a ver nada que no hayas visto. ¿Qué querés? No dejarte solo. Te lo prometí y no... Te quiero ayudar, Mateo. No sé cómo hacer. No. No, 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 no entres. No, no entres, no entres. ¿Qué vas a hacer ahí? Pero lo voy a sacar un poco. Que baje un poquito. Está como loco. Oh, Dios. El calmante y el agua que me dio el médico, pero está tan alterado que no sé. No, pero tranquila, tranquila, Elena, tranquila. Es una crisis que está teniendo ahora, ¿sí? Ya va a volver a ser el que era, estoy segura de eso. No, no, no. No, 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 no. ¿Estás escuchando ahí atrás? ¿Por qué no van a pasear un perro? ¿Van a tener una vida? No me rompan malas bolas. A ver, bebé. ¿Qué le decís a Elena? Decís a Elena que me dé un poco de aire, ¿no? Está insoportable esa mujer. Quiero que esté normal, que esté como la gente normal. Que no venga con esa sonrisa condescendiente que tiene con el agüita, que trae mucho la leche. No me rompan malas bolas. Eso quiero. Tranquila Tranquila, él no lo está diciendo, de verdad Todo eso lo dice porque está muy alterado él, ¿sabés? Lo que pasa es que a la tarde Me dijo mamá a la tarde Y ahora otra vez Elena Y tan arisco Yo lo abrazaba para que se calmara Marcelita Marcelita, mi vida, mírame ¿Todavía sigue acá este? Sí, se queda meditando en el playroom Medita tan profundo que se queda dormido Hasta el otro día se queda dormido Y además debe ser medio sonámbulo Porque después en heladera no queda nada Marcel, respirá hondo, respirá, respirá Poné buena música Ponele música de mar, visualizá algo lindo Poné música de mar Sí, 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 eso, eso, pensá en el mar Pensá en el mar, en unas gaviotas Pensá en el río, en el cucurucho de Corranito ¡Cómo me gusta la Antonina! ¿Qué es la Antonina? ¿Dónde fui? Marcel, me quedé dormida No, 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 un desmayo ¿Está bien? Ay, me desmayé Sí Ay, ay, sonó la pastilla con el brandy ¿Eh? Ay, era un cóctel, me hice Con el brandy de papá Que, ay Ay, soñé con papi Y con José Manuel ¿Las habías de un minuto? Sí Estaba jugando al póker Y tomando whisky Y me dijeron Vení, vení, vení con nosotros Tomamos un poquito de whisky Y yo me acerqué Tomamos un whisky Había tan real todo ¿Qué? Feo, ¿esto no será un llamado del más allá? Ah ¡No! ¿Puede ser? No, no, no No, no A lo mejor es para el que lo juegues a la quinera El morto que toma whisky y juega al poqui ¿Te gusta el colazo o no, Marcela? Tienes razón, tienes razón, Rezo Además, esto puede ser producto del alcohol y las pastillas Ya te lo dije, Marcela Aflojá con las pastillas Tenés que aflojar No, por favor, tío, te va a morir No, no ¿Por qué no vamos? No, no, no ¿Por qué no vamos? Te sientes mal, vení Vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Vení, vení Tienes un timing Para entrar en crisis El mismo timing que tenés vos Para entrar al cuarto, así ¿Por qué no cerraron la puerta con llave? Eh, eh, eh Renzo siempre cerró la puerta con llave Cada vez que estuvo con Eh, con vos ¿Está bien, Amelia? ¿Querés que te haga masajes en la cabeza? ¿Eh? Así al costadito Mi mamá Mi mamá Magnífica novia Me hace así Me sale de la cabeza, ¿no? Sí Sí, sí, así Así Ya está Ya está Matío Matío, ¿podemos hablar? Uy, anda, anda a tu casa, Mende Anda, anda, anda a tu casa Anda, comprate una vida Dale, no me molestes más a mí Bueno, ya está Ahí ya está Se entendió Vamos a quedarnos todos tranquilos Vamos a dejarlo un poco en paz, ¿sí? Está bien, está bien Vamos Yo me quedo acá Este, me, me ¿Tenés una almohada extra? Me tiran ahí en el sillón Ey Andate mejor Claro Andate y si te necesitamos Te avisamos Claro Increíble Bueno, si no se van, yo me voy ¿Qué? ¿A dónde te vas a ir? Al, al, al edificio ese No, Mateo, no, no te voy a ir No, corre, te lo estoy diciendo de verdad No, yo te lo estoy diciendo de verdad Te dije que te iba a cuidar Y no te puedo dejar salir así Si es necesario, cierro con llave Pero vos te quedás acá Poneme algo fuerte Que tuve que hacer una fuerza para... ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¿Vos vas a salir así? ¿Me estás cargando, Gaby? ¿Otra vez? ¿Otra vez qué? Pero mirá lo que tenés Eso tiene que estar un poco más para abajo Eso no te podés sentar No podés hacer ningún movimiento Pero si me puedo mover perfecto con esto Además es una posiciona normal Trata de no mostrarme ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿Con quién salís? Voy a salir con alguno de mis chongos ¿Chongos? Sí O sea, quizás, ¿qué es plural? ¿Qué estás usando? ¿Qué son muchos lo que tienen que salir? ¿Qué haces acá? ¿Qué no? ¿Qué haces acá? Estoy controlando esta situación Vení a hablar con nosotros acá Sí, sí, sí A ver Tu noche va a ser quedarte hablando con estos feos Qué triste tu noche La próxima tendrás que salir conmigo Vas a ver cómo te vas a divertir Está, lo único que me falta Ponete un chocito Primer tema ¿Se acordó de algo más? Ah, del laboratorio Pero está intenso, muchacho Aparte es un altanero Te habla y te mira desde arriba Se cree mil Sí, se la cree más que vos Conmigo no te metas ¿Qué pasa, cabo? Cabo tu hermana Gil, yo me recibí como mejor promedio que vos ¿Qué cabo? Ah, no me agarréis que me río Eh, ya sabemos cómo termina, por favor Cerré el pico, a tu cucha A tu cucha Andá tu cucha Eh, perdón que interrumpa esta conversación ¿Qué corno hago acá? Porque estoy pintado de que llegué Vos tenés que darnos explicaciones, querido Vos nos vendiste gato por liebre ¡Cállate! El pibe empezó a recordar A recordar Y con recuerdos muy claros, muy inútiles Es raro, es muy raro Bueno, sí, la verdad que tendría que haber Un tiempo más largo el tema del efecto Pero no, no... ¿Cómo un tiempo más largo? ¿Cómo no tenés que decir exactamente cuánto tiempo? Tenés que dar precisiones ¿Precisiones? Que no hay precisiones No, es una droga nueva Yo ya se los avisé A ver, soy el proveedor No soy el fabricante de esto No tengo ni idea Te la hago corta, pelado Caemos todos y caes vos también, ¿eh? Es dura la caída Te va a doler Si me van a amenazar Primero páguenme lo que me deben, ¿eh? No me pongas condiciones Porque te voy a cagar a trompadas Consultá a tu proveedor Fijate si hay que meterle otra pichicata No sé, que te digan lo que hay que hacer Pero que quede claro ¿Quedó claro? Sí, quedó claro ¿Quedó claro? Sí, quedó claro Perfecto ¿Qué haces, miserable, muerto de hambre? Segundo tema Te dije marca personal Se desmarca el muchacho, rápido Se desmarca, lo volvés a marcar Se desmarca, lo vienes a dar casa Y se desmarca, lo volvés a marcar Y se desmarca, lo volvés a marcar ¿Qué estará haciendo? No sé, por ahí está entrenando Mateo entrenando Bueno, Elena, por ahí hay cosas de Mateo Que vos no sabés Tampoco es que tenés que saber todo Por ahí le encanta el gimnasio Sí Yo el otro día le vi pegar una patada voladora tremenda ¿Mateo pegó una patada voladora? ¿Qué te pasa? Lenita, querida ¿Cómo estás? Acá Méndez me contó que lo vio el chico un poquito nervioso ¿Cómo andás? ¿Se acuerda de algo más? ¿Está bien? ¿Vos querés que yo vaya para allá? Está bien, está muy tranquilo Descansando Gracias Tranquilos Vamos afando El paquete se fue a dormir Lo único que falta es que el comisario se nos instale acá Por favor, acordate, acordate, acordate Nos vamos a dormir Ay, sí, por favor Lo dejamos en paz Buenas noches Sí Ay, siempre me... Yo dormí ¿Querés medialunas? No me digas eso, no me digas eso, que tengo que cuidar la línea, Juanita, por favor Me estás cargando Me estás cargando, estás hermoso, no tenés que cuidar nada, la línea ¿Estás moviendo? Sí, 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 estupendo Estupendo ¿Vos bien? Bien, perfecto Qué bueno, gracias por el café Uf, se le lleva el café, flequisito despeinado, sonrisa alcheronca ¿Qué pasó? ¿Durmió acá este muchacho? Qué agradable empezar el día con semejante desubicado Me rompes el corazón, pana Ay, Facundo, no te creo tus chistes No me causan gracia De hecho, vos le llegas a decir algo a mi hermano y yo te aseguro que en este bar No volvés a tomar un café bueno nunca más De hecho, te podés llegar a sentir muy mal ¿Un café? Sí, señor Otro para mí Perfecto Bueno Hablé con Elena El pichón de mafioso no salió de la casa, así que todo bien Todo bien, relativo Hace noche que no pongo un ojo yo, jefe De acá para allá, el pecado sin vender Digo, la herencia Nada todavía Con todo respeto, Juan Cruz, no hablábamos de ser millonarios Yo al menos ni para el cable tengo ¿Cable tenés? Bien, qué suerte tenés A mí ya me dijeron cómo colgarme Sí, pero ¿por qué no se dejan de quejar? ¿Por qué no cuelgan la placa y el arma y se van a laburar de lloronas a una casa velatoria? Dan lástima a los dos ¿Salí de noche? Sí ¿Dónde fuiste? Salí con unos amigos ¿A dónde? No me pregunté No importa dónde Ah, ¿no importa? La pasé re bien igual Ah, sí, la pasé re bien Atentos, atentos Atentos acá Hay que estar atentos en Renzo Si se acuerda de algo, si quiere salir Todo hay que saber Cambio de guardia Mendoza, no te venís conmigo a la empresa Vos, Méndez, te quedás acá con el tiburón ¿Y por qué? Y, 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 y Porque te comen como una aceituna Por eso ¿Aceituna? ¿De qué hablas? Estoy así de pedirle al Matungo dos pichicatas más Y enchufárselas a los dos Para no escucharlos más Es mi vida Buen día Buen día Buen día Oh, mirá Sorpresa A ver Tortita negra Mi debilidad Me has hizo Santillán con sus manos Gárgame, el que asco No La compré yo para vos ¿En serio? Sí Qué lindo gesto Sí, sí Porque me ayudaste y Nada, me parecía un lindo gesto Regalarte el desayuno Te ayudé porque estabas un poco pasada Y aparte que si te echaba Me iba a quedar de compañero de Mendoza Y me mato Me quedé igual Ahí, medio enroscada con el tema, ¿eh? O sea, tenemos buenos datos Sabemos que la mina no se fue del país Sabemos que le dicen la Zuli Pero necesitamos saber más cosas Pero bajá Bajá, bajá Porque no, no, no No te sigas enroscando más Para, Martín No, no, no puedo bajar un cambio Tiene que ver con mi viejo Sí, lo que, lo que yo te quiero decir Es que plantear otra estrategia Cuál, a ver No seguir embarrándote vos Tenés que poner un boga Que se embarre por vos Que se meta Uno que sepa de esta mugre ¿Me entendés? No tenés que ir al choque vos Para que te suspendan Va a tener problemas, ¿entiendes? Armar un caso Sos bueno, boludo Sos bueno Ya sé Le voy a decir a Nacho Que me ayude ¿A Nacho? Sí, a Nacho ¿Por qué? Porque él sabe Lo viste cómo se manejó con el turco Él sabe evidentemente de todo eso Ya está listo Le mando un mensaje, ya está Pero no ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué tiene que ver? Trabaja para Lara Vos estás loca ¿Qué estás diciendo? Pero no le voy a mencionar a Lara El tipo tiene que encontrar A esta Zully Ya está ¿Listo? Claro Eso, ya está Permiso ¿Cómo anda la ley? ¿Cómo anda? Permiso Te voy a sacar Rená Esta noche estamos preparando El bazar Va a estar tremenda No sabés lo que va a ser la fiesta ¿Sí? Muy bueno El bazar, sí Muy bueno Permiso Gracias Sí, sí No, de nada De nada Estuve un idioma Si soy un idiota ¿Por qué no me callo la boca? ¿Por qué no me manda? Tencho No aflojé ¿Qué no aflojé de qué? Ah, no aflojé ¿Con qué? Lo que vale, cuesta ¿De qué habla? Renata Vale de mí Renata vale de mí ¿Qué te metes vos? ¿De donde nadie te llamó? Yo no estoy enamorado de Renata ¿No te gusta? Estoy enamorado de vos No No, no, no Soltame 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 Hey ¿Qué onda? ¿Cómo dormiste? Mal Mal Eh Quiero ir al lugar este Al laboratorio ¿Me acompañas? Sí, pero ahora No puedo Estoy acá laburando Si no reiría Igual ya fuimos No sirvió de nada Sí No, relajar Quiero que pase algo Quiero acordarme de algo Quiero hacer algo Sí, te entiendo Pero si le decís a uno de los policías Por ahí La única persona que confío Es en vos Yo no puedo Estoy acá ¿Estás acá? Ahí va ¿Todo bien? Sí Estoy, sí, sí ¿Te preocupo algo? No me estás siguiendo a mí ¿Eh? Algo así, sí ¿Estás mejor? Como estabas ayer, ¿eh? Vamos a la comisaría Que tengo ahí Que consultarte algo Pasamos por el bar Agarramos unos cafés Vamos, dale Eh, Mate Salgo de acá y vamos ¿A dónde? A comer ¿Cómo vas a comer? Sí, está un buchito ahí Vamos, eh Vení que te muestro otra vez Eh, no No, no, no No, no, no Pará, pará Tranquilizáte, tranquilízate ¡Anda, sobe! ¿Qué haces? ¿Qué haces vestido así? Bueno, Figueroa es de la Alta Sociedad Quiero estar a tono, jefe Ajá ¿Y quién te habla? No, nadie Por fachas Me gusta el look Ah, le gusta, perdón El panchi valora el look No le diga panchi No le diga panchi La costumbre, la costumbre Anda, anda a hacer lo que te... Anda a patrullar Pues se acabó de llorar, Juan Cruz No lo tomes literal Mendoza patrulla acá Adentro de la empresa Anda a hacer lo que tenés que hacer Un par de chichis Muy interesantes Dejate de joder Concentrate en lo que tenés que concentrar Vete para allá Vos también A vos también te quiero concentrado Porque tenés mucho laburo ¿Y usted cómo sabe? Laburo, laburo del nuestro Para nosotros El laburo que tenés que hacer Ah, sí, el laburo del... ¿Quién va? En primer lugar tenés que activar lo de la herencia Sí, que... Sí Que se cobre, que se cobre Que se cobre ya Eso Eso Que Elena renuncie a la herencia Eso No me voy a acordar de eso Me voy a emocionar Si usted lo hubiese visto Pura dignidad Pura... Escuchame Primero hay que apurar lo que corresponde Para que vos agarres esa parte Vos Vos, no vos El otro El narco Eso Y ahí cuando Cuando está todo a tu nombre Decomisamos Sí, flor de decomiso va a ser ese No veo la hora No veo la hora Verla toda junta Y devolvérsela Que le corresponde Sí 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 Y yo lo que estaba pensando Es que como Es como ¿Cómo sería que yo Que yo Es como ¿Quién es el jefe acá? ¿Usted? Acá en la empresa ¿Quién es el jefe? Vos Ah, sí Pancho 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 No Pancho El narco El traficante Coordiná Coordiná Esa abogada Esa abogada Que le pego un par de gritos Le digo Yo quiero la plata ya Todas juntas Porque Porque Todas las quieres Me está agarrando Como Tengo Hola Alza abogado ¿Cómo te va? Te quiero acá En la oficina Ya Ya te quiero en la oficina Cortá 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 No es así Esa 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 Hey Pancho De vuelta en la cómic Qué grande Qué lindo verte Mateo, el panchi sacalo Y Comi también, pero no me interesa tanto ese El panchi lo sacas Te extrañamos ¿Qué pasa? ¿Está bien? ¿Está serio? Acércate de alguna imitación, dale ¿A quién puedo hacer? Una cortita de Santillán que la rompe Una cortita de Santillán que la rompe Dale, dale, vamos Uno, dos Pero con la entrada No me dan cinco minutos que me meto en el baño Me maquillo, así les hago bien de payaso ¿Qué carajo les pasa a ustedes dos? ¿Qué carajo? Me estás cargando ¿Qué te pasa? Estás picante No, estoy picante No, 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 no pasa nada Tranquilo, no, no Tranquilo, nada ¿Por qué no probás y te vas a bañar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Nadie labura? Sí, yo laburo, ya me estoy yendo Vamos, vamos, reina No, ¿dónde va? ¿Dónde va? Encargate del taller clandestino ¿Por qué el verdugueo? ¿Por qué el papeleo? Se lo puede hacer cualquiera ¿Cualquiera? ¿Quién quiere que mande? ¿Al panchi? Dale, ¿me estás hablando en serio? Tomá, encargate los números de la concesión Que parece que nos están cerrando Soy oficial de mayor rango a cargo Así que vamos a laburar Vamos a encargar un relacionamiento Sí, sí, sí ¿Vos te quedás acá? Acá, cuando digo acá es acá, ¿eh? Adiós, Mateo No, 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 no Lo quise molestarlo No, no, no No, no, no Te lo digo de verdad No, es que yo ya tengo casi todo O sea, lo único que me está faltando En realidad son niños Un par de niños Como para que me lleven la cola del vestido Que queda bien eso No sé cuán larga va a ser la cola Pero supongo que los voy a necesitar No, es que no tengo No, no tengo ni sobrinos Ni ahijados Ni vecinos Soy hija única Y bastante antisocial Así que no Pero yo pensé que tal vez Ustedes tienen una empresa Donde se pueden alquilar ¿No alquilan niños? No No, bueno, qué sé yo 2018 se alquila cada pavada Que dije, bueno Un niño por hora Bueno, no importa No se preocupen Yo lo, yo lo Sí, yo lo organizo Está, listo, listo Gracias, hasta luego Qué lindo Te quedé al blanco ¿Podés golpear la puerta Antes de entrar? Estaba, estaba, estaba abierta Yo sé que es un proyecto De vestido igual, ¿eh? Que todavía no está terminado Ni nada Pero yo, yo Ya pude vislumbrar Lo hermosa que vas a quedar ahí Increíble Eras vos el que has pillado No era Amelia, eras vos No, bueno No estaba pillando Estaba por ahí de paso Pero te digo que Es tal cual te imaginé, ¿eh? Lo único, claro La pequeña diferencia Es que en mis imaginaciones Vos te casabas conmigo No con mi primo De verdad Camilo Es humillante Que insistas tanto En serio Sí, ¿no? Sí, ya no está Pero ¿sabés qué? ¿Sabés que un tipo Que está dispuesto a humillarse Es un tipo que está dispuesto a todo? No sé a qué te referís Acá estás Acá estás Por fin ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Sí, no Pero no lo decía por vos Lo decía por vos A vos te estoy buscando Perdón, interrumpí Como una... No, no Estábamos discutiendo Para variar un poquito No pasa nada Charlen, tranquilo Te necesito, Camilo Ay Renzo quiere acelerar La firma De esta señora De Elena Para correrla Y avanzar Con el tema de la sucesión Y que apurado Está el primito Para casarse también Está así depurado O ahí empujás solita vos Muy gracioso Cuando me empiece a reír Te mando un mail Camilo Foco Conmigo Firma Elena Correr Sucesión Hablá con Nacho Hablá con Nacho Arme un escrito Y que lo firme Ya hablé con Nacho Y lo resolví en dos minutos Ya está Necesito que firmes Es que viene Cuando hay que sacar A un tercero del medio Nos ponemos todos de acuerdo Somos todos amiguitos Mirá que lindo Te podés enfocar Por favor Escrito Hay que firmar Bueno, te jodes Y lo leo antes Pero es lo que te estoy diciendo Tenemos que ir Vení que Tenés que firmar Está en la escribanía Pero por favor Sí, está bien Perdón que Eh, Lara Escúchame Te busca una señora Rara, eh Rara Porque le dije De parte de quién Me dijo No importa, muñequita Llegué La estoy buscando a la Lara A la Lara Y no estar tamuda A la Espacio Lara Rara, eh Hola, Lara Hola ¿Cómo le va? Bien ¿Vamos a hablar afuera? No, afuera está fresquito No, no, no Mejor Vinés un de paz Mejor preparame Un rico café con leche Y unas buenas masas Está todo piola, eh ¿Está todo bien, Lara? Bien Sí, sí, sí Es una clienta Que tuvo un problema Con un producto Y bueno Un problemón Problemón Sí Vamos a conversar ¿Querés? ¿Eh? Sígame ¿Masa pidió? ¿Masa? No, vos lo viste Por ahí ¡Eh! 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 ¡Carlito! No, pero, no buscárme La llave del auto Está parado Ahí no sé dónde está ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no muere más Este dinosaurio No muere más Permiso Prenso ¿Podríamos hablar Un tema privado? Sí ¿Tiene que estar el poli Acá metido? El comisario Si no es molestia El comisario, sí Con más razón El comisario ¿Tiene que estar el comisario Metido en la empresa? ¿Metido en presidencia? ¿Tiene que estar? No sé Señor Figueroa ¿Hay quien? Esa voz Te habla voz Sí Dígame, jefe Comisario Si no es molestia ¿Cómo hace molestia? Dígame, comisario Dígame Dígame ¿Qué hago yo acá? ¿Yo? Sí Dígame El señor Figueroa Quiere escuchar De boca del presidente ¿Qué hago yo acá Para quedarse más tranquilo? ¿O miento? ¿Me cuidan? ¿Te cuidan? ¿Qué te puede pasar Adentro de la empresa? ¡Vente! ¿Me escuchas una cosa? Sí Yo me siento seguro Con ellos acá Porque son mi gente Están acá Me cuidan a mí Yo soy el que da las órdenes Soy yo ¿Qué tengo que estar Dando explicaciones? Me falta ¿Me escuchas otra cosa? ¿Por qué tanto apuro Con el tema de la herencia? Esa es la pregunta ¿Para activar? ¿Activar qué? ¿Activar qué? ¡Se te escapó! ¿Qué? ¡Ah! Mirá vos ¿Todo bien jefe? Ey, ey ¿Activar qué? No sé ¿Activar qué? ¿De qué vamos a activar? Para que vos tengas Tu plata y yo tenga la mía ¿Para qué vamos a esperar? ¡Ah! Y adiviná ¿Adiviná dónde se va a ir Con la moto? Adiviná dónde va a venir ¿Qué moto? ¿Acá? ¿Viná una moto? ¿Viene acá? ¿Qué le pasa al comisario? Vaya, vaya tranquilo No se haga para sangre Por nada Te quiero acá ¿Dónde estás? No sé Mi gente Mi gente Están todo el día conmigo Mi gente Ellos son tu gente Vos que mi gente también Estás celosito ahora Y ellos también son tu gente Mi gente Están conmigo Sí Y confiás ciegamente en tu gente ¿No pensás que habrá Nada detrás Oculto? Nada ¿Qué es lo que? Detrás de tu gente ¿Qué gente? Detrás de esta gente A la que le sabrís Tu confianza Mi gente Así estás ahora de pronto ¿No? Confiando ciegamente En cualquier cosa En Lara también Confiás Así Pará, pará, pará Pará, pará ¿Cuál es la línea De tu pensamiento? ¿Por qué metés a Lara Ahora de repente acá? Tenés razón Tenés razón Son pensamientos Que cruzan Como líneas Así de mi cerebro Los pensamientos No sé No sé por qué me lo planteo Pero sí ¿Por qué confiarás tanto? ¿Por qué? Los por qué son lo importante ¿Por qué te elige a vos? Por ejemplo ¿Por qué te elige a vos? Cualquier cosa Cualquier cosa ¿Ves lo que te digo? ¿Ves? No, es que no Mirá estas fechas A ver Mirá ¿Ves? ¿Cómo puede ser? Agujero, agujero No entiendo Que no nació ningún bebé En estos años No entiendo Necesitamos nosotros Por eso digo No, es que está Terminó la operación ¿Cómo salió la operación? ¿Estuvo bien? Te suspendió la operación ¿Qué hacen con estos registros? Son archivos Originales ¿Quién les dio autorización? Yo No, no Pero yo se lo pedí Pero yo lo saqué Yo, no, yo Yo fui yo Ella pidió Yo lo hice Fui yo Espero que tengas Una buena explicación ¿Para qué querías esto? La tengo Elena, mi mamá Murió hace un año Y antes de morirme Confesó que yo tengo Un hermano O una hermana No sé Porque no conozco Y mi mamá Cuando era muy jovencita Tuve un bebé Que lo dio en adopción Y lo dio en adopción En este hospital Apenas No sé si es nena Si es varón No sé nada ¿Me entendés? Lo único que sé Es que quiero encontrarlo Y la única referencia Que tengo es acá Por eso vine acá ¿Pero cómo? No me lo dijiste Yo te hubiera podido ayudar Igual es imposible Ayudarla Porque no No hay registros De esos años No, no, no Hay años que no están Pero por supuesto Que no están Porque hubo un incendio acá Se quemó mucha documentación En serio Me estás diciendo Lo único que yo tengo Yo tengo una idea Es un poco rara Pero yo hace un montón Que estoy con esto Fausto, por ejemplo Elena Fausto no nació acá Tranquila, tranquila Natalia Con eso Pero no es adoptado Esto en el bar Estamos hablando Eso digo Me coincide Bueno Él estuvo internado Yo conozco a su madre adoptiva Estamos hablando mucho No, no Esperá Tranquila Tranquila Por favor Es una posibilidad Claro Una posibilidad En un montón En casa vamos a hablar Vamos a organizar Vamos a Tal vez puedo empezar Y hablarle yo Preguntarle sobre sus orígenes Pero puede ser Como no ser Y esto no lo tocan más ¿Qué haces? ¿Qué haces acá en la empresa Si ya te di la plata Que me pediste? Dale Vos me querés arreglar Con dos mangos Y mirá Te vas a casar Con el dueño De todo esto Dale Mi gatita Sé buena Con la mami Que te parió No, no, no No me pariste vos No me pariste Y no me digas más gatita Soy Lara al corto ¿Ok? Bueno, es lo mismo Te alimenté de chiquitita Te maté el hambre ¿Sí? Te enseñé a mentir rara Por eso llegaste hasta acá No seas desagradecida Con la mami No, yo no tengo nada Que agradecerte Y no llegué acá Porque mentí Llegué acá Porque estudié Porque trabajé Porque me esforcé Porque si hubieras ido por vos Estaría tirada en la calle Porque lo único que hacía Era llevarme a robar Bueno, bueno Teníamos que ¿No podés Golpear la puerta Antes de entrar No podés abrir así Rocío Date cuenta Claro Trae de acá linda Perdón Perdón Sí, linda acá Sí, ¿está todo bien? Sí, sí, dejá Sí, sí, está todo Estábamos discutiendo Con la señora Porque estaba fuerte Quiere sacarle plata A la empresa Entonces estoy discutiendo Con la clienta ¿Te llamo a Renzo O a seguridad? No, no, no Estamos Vamos a llegar a un acuerdo No, no, no te preocupes Para algo estoy yo Yo lo soluciono Bueno, cualquier cosa Llamás, viste Que apretás el interno Gracias, Rocha Están buenísimas Perdón que te grité Perdón ¿Qué es lo que querés? Una casa Él, él, él Lo que, lo que me dijo Me dijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te dije a vos? No sé ¿Qué te quiso decir? El amor es ciego No, no, no te lo digo Pero la pregunta es Y si ella está conmigo No conmigo Con el otro Por otra cosa ¿Qué otra cosa? Yo una vez vi una película De un narcotraficante Que narcotraficaba Que estaba en un barrio Que estaba otro narcotraficante Que narcotraficaba En otro barrio Y se junta con ese narcotraficante Para narcotraficar En el barrio del otro Porque querían disputarse El barrio Donde uno Narcotraficaba Con el otro ¿Cómo se llamaba la película? El narcotraficante Ah, me imaginaba Pero no importa la película Te estoy hablando de otra cosa Te estoy diciendo Si ella pertenece A otro grupo De narcotraficantes Que narcotrafiquean Oime, me estás boleando Ya con este grupo Alcanza y sobra Oime Méndez dejó algo Sin decomisar Ya revisé toda la oficina Cajones, muebles Dentro de los cuadros No hay nada No, no Si Méndez es una lúpara No, no Él, él Enseguida se Sí, ya te entendí Te entendí Ya está Se llevó hasta una llavecita Que consiguió ¿Qué llavecita? Una de la caja de seguridad De mi casa Para mí esa llave Algo abre Sí, seguro Y sí, abre Si no sería silla Elzo Con permiso Un segundito ¿Me podés firmar? Sí, te firmo ¿Cómo no te vas a firmar? Te firmo, te firmo ¿Para quién? ¿Y cómo viene la seguridad? ¿Alguna bomba nuclear Para desactivar? ¡Ah! No puedo brindar Este tipo de información ¿Cómo estamos ahí atrás? ¡Oh! Bien ¿Estamos? Sí, sí Perfecto Uy, se rompió un poquito Poquito Bueno, lo arreglamos en copiado No pasa nada Sí Listo Con esto ya firmado Se lo mandamos a Elena Y corremos a esa vieja Trepadora del medio ¿Qué firmé? Pero Te lo mandamos Renzo, ¿no lo leíste? ¿Cómo lo voy a leer? Yo soy el jefe Vos mandá, yo firmo Sí, sí ¿Qué firmé? ¿Qué pasa? No, no, no te preocupes Al respecto con la señora Tenés razón Discúlpame, Renzo Mala mía ¿Te puedo hacer un comentario personal? Sí Te noto, con respeto te lo digo Te noto un poquito estresado ¿No tenés ganas de, no sé Hacer algo para liberar? ¿Jugar un partidito de golf? No quiero Ok Tu ruta Está clarísimo Bien, yo lo arreglo ¿Haga, abogado? Sí No me gusta tratar mal a la gente tampoco No sobreactúes el jefe Está sobreactuado Que no hablen más mal de mi mamá ¿Eh? No hablen más Disculpeme, señor ¿La viste a Lara? ¿A Lara? Sí Sí, sí Estaba con una señora Tenía un problema Así que Disculpe, señor custodio Yo no Mendoza Mendoza soy Mendoza Bueno Necesitaría que usted me firme unos papeles Para que no lo molesten Cada vez que entre a la oficina A la empresa Si la que me va a molestar diariamente Vas a ser vos Yo no tengo ningún tipo de problemas Eso lo vi en otra película también ¿Eh? Como Sí, por acá ¿Cómo me vas a pedir una casa? ¿Una casa me pedís loca? Con toda la plata que te di Bueno, me tengo que mudar Tengo algunos quilombitos en el barrio Vos sabés que estoy fichada por la cara No puedo laburar Laburar Robar, querrás decir Oye, más respeto, ¿eh? O me das la casa o hablo Así de córtate la dieta Si hablas No te paso más un peso Y menos una casa, ¿ok? ¿Qué me estás poniendo a prueba? ¿Eh? Si vos sos buena Dale No te conviene hacer quilombo ahora Justo ahora Que te vas a casar Con su semejante candidato Lindo guacho No me digas que ese es su número de DNI Uy, decime de vos No me digas que te soy grande Porque es un disparo en el pecho Soy... No, no, igual algunos hombres No se ponen grandes, ¿eh? Algunos mejoran Claro, la mira Lo tenés En la mira telescópica Será A 200 metros de distancia Bueno, no lo pierdas de vista ¿Todo bien, jefe? Todo bien, sí Si dependiera de mí Todo estaría muy bien Muy bien Renzo está en la oficina, ¿no? Supongo que sí ¿Renzo? No, bajó Bajó Ah ¿Qué? Bajó ¿Bajó? 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 Hola Eh... ¿A qué hora? ¿A la hora? ¿A la vio? No Sí, sí, sí Es el... Doble soy yo ¿Señor? Es el doble Quiero pasar Y aunque quieran quitarme la voz Yo pegué a un grito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos A rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta Macro presenta Simona Nueva función 2 de octubre Para que cantes y te diviertas Con esta historia que ya te enamoró Pagando con tarjetas de Banco Macro Votas sin interés Sensacional éxito Ahorita es una noche como para enamorarse Vamos a escribir lo mejor Yo contigo Tú conmigo Yo pegué a un grito al cielo Soy más fuerte si estamos los dos En Musimundo nos volvimos locos Con estos descuentos de p*** madre Llévate hoy el televisor que querés Y pagá precios de julio Sí, escuchaste bien Televisores a precios de julio Musimundo Parte de tu mundo Crea tus momentos Electrodomésticos Aurora Nadie entra sin autorización Panchi No me digas así Acá Madre gente No entiende la misión Este viene bien Está, está Uff, este no te puede ver No te puede ver No te puede ver No, no, no ¿Sabés quién soy? ¿No me conocés? No Chico, chico, chico Chico, chico Chico Ren Renzo Renzo El momento del señor Figuera son sus venidos No tengo idea quién es usted ¿Qué es lo que quiere acá? Recordar Quiero Eso quiero Recordar Llévaselos a la casa Y él a la noche tranquilo los ve Porque cuando el señor se complique Se ponen muy nerviosos Se ponen nerviosos Sí, sí Cuando Renzo se ponen nerviosos Así mejor evitarlo No sé, se los voy a llevar a la casa Tiene razón Muy buena idea, ¿eh? Un placer, Silvina El placer es mío Un gusto Nos vemos Una casa Una casa No lo puedo creer, te juro Déjame ver cómo hago Déjame ver cómo hago Ándate ahora, por favor Ándate, déjame sola Tranquila Tranquila, no Tranquila, no En serio, no me hagas esto Yo ya te expliqué que la empresa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Un escape de gas Una nube tóxica Está subiendo el edificio No se siente nada, ¿no? No hay ningún indicio Sí, sí Buen día ¿Qué tal? Sí, una clienta Sí, una clienta muy enojada ¿Vos? ¿Qué estaban, feían las masas? Sí, como estaba muy enojada Yo no la pude probar Escúchame, tú custodias la nube tóxica Sabemos eso, ¿no? Pase, pase Sí, es una cosa Es muy espesa Ay, no No, gente, no Porque a mí me da claustrofía Me da mucha fobia, pánico Están encerradas en lugar Como mucha gente Yo primero me voy Y me llevo a la clienta No, no, no ¿Por qué te estás diciendo Que fue peligroso? Tenemos que estar acá Que es un lugar seguro Claro, este es el lugar más seguro Vos quedate pegadita al lado mío Que no te va a pasar nada, ¿eh? Por favor, me puede dejar pasar Conozco a este Defíjese, señor, por favor No, voy a llamar a la policía ¿Qué? ¡Qué justo! Acá llegó la policía ¿Cómo me estás siguiendo? ¿Cómo te voy a estar siguiendo? Somos compañeros ¿Compañeros de qué? ¿De qué me estás hablando? Nietzsche, papá, acordate Les pido mil disculpas Yo estoy encargado de la custodia del señor Así que gracias No va a volver a ocurrir ¿Qué hace? Perdón por el altercado ¿Cómo? ¿Qué haces vos? ¿Qué haces vos? Yo te entiendo Pero para un poco ¿Te entiendo? Qué difícil esto que no te conozca Para que no te reconozcan ¿Eh? Imaginate Toda una vida de trabajo De esfuerzo Y ni un laurel ¿De qué me estás hablando, men? Me tenés podrido ¿Cómo te estoy hablando? Dejame, dejame en paz Tranquilo Tranquilizate un poco, ¿eh? Te estamos cuidando No seas desagradecido, nene Jefe, ya está Ya tengo el paquete Todo bien, todo lindo Sí, 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 todo bien Todo bien, todo lindo Porque no lo dejaron entrar Si te tengo que esperar a vos Vení corriendo de atrás Como caballo viejo Bueno, va A veces la suerte ayuda Sí, claro La suerte Y el comisario Santillán Que se anticipa todo Ya te dije Marca personal Méndez Personal Bien, ¿eh? Bien, laburaron bien Actuaron un fenómeno Sí, se puso heavy en un momento El pibe estaba como loco Usted no nos dijo Que la actuación de riesgo Y bueno También un poquito de riesgo Tiene que haber No los mandé A animar un cumpleaños, ¿no? Sí, pero si se nos venía el humo Que hacíamos Claro Nosotros estamos acostumbrados A estas performances Pero nunca me pasó esto en la vida, ¿eh? Es otro cachete ¿Qué no te va a pasar Con la cantidad de películas Que hiciste vos? Me sigues hablando Porque me actúa ¿Viste? Está bien Hablá bien el español, ¿eh? Si se pone peluda la cosa Me voy a laburar con vos Allá en Norteamérica Vos sos un pen No ¿Qué crees que no me di cuenta? No, el lunes vamos a cobrar el bar, ¿eh? Sí, grande, John 21 gramos me mató Y la otra La que hiciste con Julián La de la vida del puto Mendoza Ya está Nugueto fica controlada No sabés quién hizo De presidente de la empresa Después te cuento ¿Vos no ves parecidos? No, nada Nada Y la sillera a ser tu hermano Lo más probable Es que se parezca a su papá Porque la verdad Que tuyo no le veo Absolutamente nada A mí lo que me pasa Es como que yo sentía Que iba a tener Una conexión especial, ¿entendés? Cuando yo pensaba Uy, cuando encuentro a mi hermano Cuando encuentro a mi hermana Como que iba a sentir algo Y como que no Lo estoy sintiendo, ¿entendés? No, no, no Bueno, porque vos Lo que tenés que hacer ya Es bajar la expectativa, ¿sí? Claro ¿Vos te acordás Lo que dijo Elena? Paso a paso Tranquila, ¿sí? Porque no sabemos nada todavía Sí, paso a paso O sea, si hablás con él Tenés que ser suave Además, viste Que no es muy Suave Por eso Suavidad Ah, más Debi una medialuna Ah, costó Se costó tomar la decisión Vamos La medialuna ¿Cuál quiere? Creo que vos y yo Podemos tener manos Se disipó la lube tóxica Estamos fuera de peligro Ya Sí, ya pasó Así que pueden salir Estamos todos libres Liberados, liberados Perdón, ¿qué? ¿Dónde está usted? ¿Cómo? ¿De dónde viene usted? Yo no tengo que darle explicaciones ¿Qué es este despelote? ¿Qué es esta nube tóxica? ¿Qué dice usted? No, la pregunta es otra La pregunta es cómo detectan Una nube tóxica Que se incolora e inodora A ver, nos calmamos Un poquitito, profesor de química Esto es así Yo los alojé En el lugar más seguro del edificio Lejos de los conductos de ventilación Está todo fríamente calculado No estaría respondiendo a mi pregunta ¿No? ¿La recepción es un lugar seguro, entonces? Vos podés respirar Donde vos quieras, libremente Bueno, acá las órdenes las doy yo Vamos, llevándole acá En el lugar de la mesa grande, por favor Vos estás saltando, ¿no? Desde que está esta gente acá ¿Esto es un circo? ¿Te das cuenta, no? Es el reino ya Lo que yo estoy queriendo decir Es que gracias a Dios No lamentamos pérdidas de vida Exacto, listo Nos vamos yendo a la compañía, señora ¿Eh? Qué linda parejita que hacen ustedes dos Se van a casar, ¿no? Sí Sí, no importa Voy a estar esperando lo que te pedís Bueno ¿Vos sabés con quién te vas a casar? Digo Sabés quién es esta chica, ¿no? Sí, claro, claro Ah Bueno Nos vemos ¿Por qué dices eso? No sé No sé, porque es una desubicada Una loca Viste que las personas tan agresivas Tan violentas Yo tuve un problema con la empresa No quiere sacar plata Porque le falló un producto Vino acá, hizo un escándalo Pedió café Comió masas Mojó la masa en el café Una locura, ¿no? Camilo Me, me, me Me pregunto si yo confío a amor ¿Por qué me pregunta eso? ¿Ahí es lo que vos no me estás contando? Bueno, lo que sea Cualquier dato que vos necesites Me lo pedís, ¿sí? Sí Bien Sí Hace mucho que no hago tribunales Pero tranquila Porque tengo un par de amigos adentro Hago unos llamados Ya está Ok Gracias Y perdón que te meta en el medio Pero yo no me puedo involucrar en la causa Es un tema Complicado Sí, angustiante para mí Te pido, por favor No cuentes nada de esto No, por favor No voy a decir nada Olvidate Te llevo No, no, no Voy caminando Ya sé Que podés ir caminando Pero bueno, es un gesto Te quiero llevar A todo me vas a decir que no No te digo a todo que no Venimos de tomar algo Bueno, venimos de tomar algo Pero fue un encuentro profesional, digamos Me debés el encuentro informal No, no, no Yo no le debo nada Salvo los honorarios Porque no quiero que me los cobre con citas No me haga poner nerviosa En el mal sentido Sos rebuscada Soy clara Bueno, vamos a ser claros Vamos Ok En cuanto a los honorarios No te preocupes Después hablamos Bueno En cuanto al encuentro informal No es una deuda Es un gesto Es algo que yo deseo Nada más ¿Fui claro? Sí Te llevo Son diez cuadras Que te voy a cobrar Diez cuadritas Ya está Muchas gracias De nada Bueno Te voy a ser sincero Pensé que este llamado Era por algo personal Pero bueno Soy ingenuo Es así Esta vez necesito del abogado Es un tema importante para mí Ya lo sé Perdón Que me pongo así como Medio Sensible No sé El tema de mi papá Me pone rara No voy a llorar acá en el auto No voy a hacer una escena De llanto Vos te hacés la chica dura ¿No? Pero no lo sos O sea Me parece que La escondés así como A una mujer sensible No tenés idea Cómo soy yo No voy a llorar el pasado No voy a correr a tu lado No vas a sentir ese fuego Ya está Renzo No, no, no Vamos a hacer una escena Ahora Ya está Vamos a tomar aire Yo me siento todavía con... Pero vayamos a tomar aire Yo no digo que no Digo que me podés contar acá No hay nadie en la recepción Me lo podés contar Lo de la señora no me importa Lo de la señora Está enojada la señora Y uno cuando está enojado Dice cosas que... Sí Lo de Camilo me preocupa ¿Por qué te preocupa? ¿Qué? Me preocupa Que no sé de vos Que si hay algo que no sé Me gustaría saberlo Pero no Por... Si a vos te pasa algo Y yo no sé cómo resolver Lo que hago Le pregunto a él Qué tierno Fuiste Gracias Eh... Ay, no, no, no No, no te lo quería contar La verdad No, no Me daba cosa Pero no, no quiero que haya Secretos entre nosotros Así que... Ahí voy Eh... Yo Antes de conocerte Estuve un tiempito Con Camilo Eh... Una pavada Una pavada Estuvimos como saliendo Pero fue muy... Muy tonto Y fue antes de conocerte Y que me mires Con esos ojos Y... Que me sonrías Y que me digas cosas lindas Y todo eso Y que me mates De amor Eh... Yo hice eso Sí Eh... Ay, no puedo creer No, no te enojaste No... No te lo quería decir No, pues... Me iba a sentir como una tonta Y... Pero no quiero que haya secretos Y ahora que veo que... Reaccionás así Por decir eso Serías una tonta Es re lindo Lo que dijiste Bueno, gracias Perdón No Son más lindas Perdón Otra vez Me olvidé de una cosa Muy importante Eh, ¿qué te pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? No ¿Estás mareado? No, no Vos no te podés subir a esto No, no, no Dejá que la mando a buscar Vení conmigo al auto Dale, vení Vendés Vendés Ah, bueno Vos en moto Qué rápido que cambiaste la onda Eh... ¿Vos quién sos? ¿Cómo quién soy? ¿Qué pasa? ¿Tan rápido te olvidaste de mí? Mi vida se está transformando En un delirio Elena ¿Sabías que yo somos hermanos? No, 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 no Vos y ella Nada todavía, ¿sí? Todas las denuncias contra el turco Lo tenemos Necesitamos la orden Y listo Tenés mucha fiebre No, 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 no Ay, Mateo, estás delirando No, 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 no Escuchame una cosa No pasa nada No me toques, no me toques Sacámelo, sacámelo, sacámelo Te hablaba un poquitito de la llave Santi, ya me imagino No debes saber nada de esto Si es un asunto mío Es nuestro Porque si no, hablo Mateo, malo, no viene esta noche Pregunta Mateo, bueno, ¿viene? Y me gusta estar Y me gusta estar con vos Y me pasa lo que no me pasó nunca en la vida Y a vos también te pasa Estoy acá en el bar Que está al lado de la comisaría de Martín Que lo acabo de ver a Renzo Que no te vea, que no te vea Yo voy para allá, espérame Sí, claro Está de cerveza ¿Qué? Ahí, 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 ahí Otro ¿Está ahí? ¿Otro ¡Mierda! ¡Haldá la pocina! ¡Haldá la pocina! ¡Haldá la pocina! Jefe, venga rápido para el bar Código rojo